Ah, esperate un momento. Aún me queda una sala que visitar, coño, claro, con la corriente cambiada. Tonto de mí. Vámonos. Por ahí no. Es más. Ah, lo que me temía. Tengo que volver por arriba. Así que salto Zora. Perfectamente ejecutado. Tenía que haber seguido para adelante en lugar de volver para atrás pensando que era más rápido. Te voy a parar. Ay, no, 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 no tengo que parar los trenes de arriba. Sí, tiro ahí, pero no vale para nada. La plataforma, por lo menos, no está aquí. Vale, cuando lo congelo la plataforma se queda arriba. Bueno es saberlo. Ya tengo esto casi resuelto. No, Link, no corras, no. Oh, tu puta madre. ¿Por qué te pasas? ¿Sólo ha habido que utilizar una llave en todo el templo? ¿Qué clase de templo es este? El templo del agua, no puede ser de otra forma. A ver, tranquilidad. No te salgas de la plataforma. Bien. Buen trabajo, su macho. A ver, congélame esto. Bien, estamos todo lo arriba que podemos. Yolo. Porque está medio el salto para que llegues ahí, que si no, me hubiera acojonado. Vale, vamos a hacerlo como se supone que hay que hacerlo de verdad esta vez. No, 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 no. Vídeo, sálvame. Hasta luego, pringao. Bien, ahora por aquí, por donde voy a ir de verdad. Todo este tiempo. Y ahora que el ciclo del agua está cambiado, puedo salir por aquí. Nuevas sensaciones. Bien, espérate un momento. Por aquí entré ya, ¿no? Creo que tengo que ir por la parte ligeramente más baja, al máximo. Por aquí. Algún día. No, 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 no. Por aquí es por donde ya he entrado. Oh, no. Tengo que volver a hacer... Oh, tenía que ir por el de arriba. Si siquiera... A repetir esto otra vez. Link, link. Sabemos que te gusta mucho estamparte contra las paredes, pero... Este es el que tengo que ir. Porque esto no me puede llevar al mismo... ¿Qué cojones? Ah, mira, ha tenido nada. Por lo menos... Pero, ¿por qué me lleva esto al mismo sitio? ¿Pero qué está ocurriendo? He entrado por el de abajo del todo antes. Oye, esa textura parece un poco... Vale, quedan tres hadas, pero... ¿Pero qué coño? No lo entiendo. Antes he entrado por el de abajo. Antes he entrado por el de abajo, ¿verdad? Estoy seguro que he entrado por el de abajo. Vamos a ver ahora. Lo más divertido de esto es que me voy a haber dejado, como siempre, de añadir... Alguna... ¡Ah! Este de aquí abajo... Son... ¡Ah, pijo! Joder, lo había confundido. Madre mía. Pensaba que los dos eran verdes por algún motivo. No había visto este. Vale, no, lo había entrado por aquí. Voy a ir con esto activado por si acaso... Esto es la salida. Esto ya hemos estado aquí, ¿no? Ah, no, es distinto. Es como las alas rojas, pero en verde. Por eso pensaba que... ¡Oh, hola! Ya me dirás cómo coño... Consigo esa hada. Tendré que utilizar el arco, pero creo que eso lo protege, ¿no? A ver si así... Llego. Puede que llegue, no estoy seguro. Ah, no estoy seguro si llego, de verdad. Sale algo del agua, yo creo que sí. ¡Venga, hombre! Si te ha rozado. Lo voy a hacer un poco ladeado para que te le da de un lado. No, creo que no lo estoy dando. Si la cámara se ha quedado un poco más en el objetivo... Creo que no le doy. Tengo que hacerlo desde arriba. A punta. Es que desde arriba... Lo que pasa es que... No veo. Si pongo el arco... Ah, no, sí que se ve. Justo. Voy a gastar magia. No, porque no, no pienso en el futuro. Vivo al límite. Gastando magia gratis para conseguir las hadas. Décimo tercera, me quedan dos. Y en esta sala hay por lo menos una más. Y por lo menos quiero decir que va a haber una más. Una y solo una más. Y me falta alguna hada. Voy a parar al otro lado, por lo visto. ¿Y dónde estará? Es la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Estas hadas, como las odio. Va a estar debajo de ahí. Tiene que estar debajo de ahí. No veo... Me voy a poner Zora para empezar. Estar en alguno de los jarrones esos. Ojalá haya dos. Aquí es imposible que esté aquí arriba. No hay nada absolutamente. Al agua para tos. Podría haber... ¡Oh! Ahí hay una. Lo malo es que tengo que tirar hacia atrás para cogerla. Ahí no hay nada, ¿verdad? Me lo temía. Hay algo más aquí escondido, por favor. Es que me gustaría mucho que hubiera dos hadas aquí en lugar de una. No hay nada más. Vale, pues tendremos que ir a por esa. A lo mejor la otra también está de camino hacia atrás. Pero es una putada que te obliguen a volverte. ¡No la he cogido! ¡No la he cogido! Aunque igualmente voy a tener que... No sé por qué yo activo esto. Voy a tener que... ¡Me falta un hada! ¡Un hada! Vamos a ver, Link. Vamos a llevarnos bien. Tú y yo. Bueno, Mikau más bien. Le he hecho de la culpa a Mikau. ¡Hada! ¿Qué cojones? ¿Había que volver a romper la burbuja? Voy a romper la burbuja desde fuera. Con los garcios. No recuerdo ni qué poder me daba el hada aquí. Pero bueno. Espero que sea algo bueno, sí. ¡Tú! Deja de encerrarte en la burbuja. No puedo ponerme la máscara aquí. Así que tendremos que ir con mucho cuidado. ¡Corre! Encontraste. Es la decimocuarta. ¿Dónde estará la última? ¿Tendrás que volver a cambiar el ciclo del agua? Tampoco lo sabemos. Ahí no estaba porque he buscado más que la hostia. ¿Estará en la sala de arriba? Estará totalmente en la sala de arriba. No podía ser de otra manera, ¿no? Podía... No, en el jarrón del centro ya lo he cogido. El primer puñetero jarrón. El primero... ¿Qué hice? En esta sala no me queda nada por conseguir. Voy a ver si en la de subir y bajar el agua me queda alguna. Pero creo que no... Buena. Putas hadas. Siempre, 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 siempre falta alguna hada. Un... No, siempre falta alguna, no. Siempre falta un hada. ¿Y cómo he conseguido 200 rupias? Lo desconozco. En este ciclo. Voy a ver a la sala anterior. Que es a donde quería llegar en primer lugar. Aquí están conseguidas. ¿En la sala previa hay algo? ¿Puede ser que esté en la sala de la puñetera tortuga? Voy a comprobarlo, porque sería lo mejor que me podría pasar. Que esté aquí. Y definitivamente no está aquí. Nada. Vamos. ¡Eh! Mierda, que no había visto que estaba el taxi ya aquí. Vale, pues nada. El siguiente lo cojo. Odio a las hadas. Las odio. En la sala amarilla. Pfff. Ni idea. ¿Qué? ¿Puedo pasar de ti? Sí. Usualmente soy bastante bueno encontrando las putas hadas, pero siempre hay una que se me resiste. Una y solo una. Quería ir por aquí. A ver si en esta sala es donde se me ha olvidado el hada. Y ya verás que seguro que va a estar súper evidente además. Por favor, dime que... Está aquí. Y aquí... Un momento. He conseguido ignorar que el techo es de rejilla. Todo este rato... Hay hasta 20 rupias de regalo por las molestias de girar el cuello hacia arriba. Mi problema está con girar el cuello hacia arriba. Siempre. No llego. ¿A la esquina te puedes agarrar? No. Maldita sea. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? Claro que... Nos ha valido de mucho. ¿Cómo puedo hacer para quedarme arriba? Si me toco un espadazo así, aéreo... ¡Ja, ja! Bien. Ada, me cago en tu abuela. Te quede claro. Rápido, llevas hasta sus compañeras de... Ni siquiera sé dónde está el hada aquí, la verdad. Tengo que buscar dónde están las hadas extraviadas. O sea, al sitio donde tengo que llevarlas. Vale. Fuera el hada. Ponerme las flechas one more time. Imagino que las de hielo. Ah, por aquí abajo. Por abajo del todo. Pusea mi cago. Ya está. Ya vamos al jefe de verdad, macho. Siempre un hada. Siempre una sola. Eh. Mi cago. Venga. Confío en ti, mi cago. No me falles. Seguramente tendré que utilizarte para el jefe. Así que... Será mejor que solucionemos nuestros problemas ya, mi cago. Tenemos que llevarnos bien. Tenemos que ser amiguitos. O si no, ese tipo de ahí detrás de la puerta nos va a destrozar. ¿Qué te parece la idea? A mí también me parece bien. Vamos para adelante. Buen trabajo, mi cago. Te apoyo. Creo que quieren que me tire abajo. Ah, ya recuerdo... Creo que recuerdo a este jefe. Jerónimo... Oh, un momento. No me gusta este jefe. Creo que no me gusta este jefe. ¿Cómo era este jefe? Oh, Dios. La puñetera escena es exactamente igual que en lo que viene Off Time. Sí, hay algo en las profundidades. Ya estaba implícito. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿De qué forma...? Necesito magia, es evidente. Hay mierdas verdes. Tenía que tirarle, supongo que las aletas a lo boomerang para hacer algo. Pero no recuerdo el qué. Es una carpa muy grande que se para en medio del aire por algún motivo. Esto no es que se pare el tiempo, o sea, se ha parado esto. Hola. Le interesa... Hola. Creo que todavía me dice algo. Parece un movimiento tan bueno como es el que el otro. Si te acercas, te comerá. Acerta desde lejos para evitarle. Qué interesante. Me lo puedes haber dicho un segundo antes, pero ya me aparto. Hola. A ver, pez. Me han dicho que te dispare tal que así. ¿Puedo? Coño, sí que llegan los boomerangs. Justo un poco menos de lo necesario. Coño, que aramble. Eh, tú, no aprecio lo que has hecho. Ven aquí. No recuerdo exactamente qué había que hacer. Mi cao, tío. Vamos a probar a utilizar flechas normales. Pasando de mi cao. Eh, tú. ¿Te gusta? Gilipollas. ¿No hay que usar a mi cao? Mira cómo disfrutar. Ah, sí que hay que usar a mi cao. Ahora que está estuneado. Ya recuerdo cómo va este jefe. Buenas. Vamos. Mi cao, confío en ti. Salto, Zora. Oh, Dios mío. El poder de la confianza y la amistad. Vamos. ¿Dónde está el pez? No te tenemos miedo. Bueno, puede que un poco. Has pringado. Corre, mi cao. Que esta vez lo tenemos. Fruta de la electricidad, desgraciado. Un poco más y no. Es totalmente invencible. Salto, Zora. No, me está comiendo, mamá. Bueno, tampoco me quito tanto. El problema ha sido el salto, Zora, mi cao. Se lo has hecho tal que... Esto no. Bueno, da igual. Sube como los perdedores. No te mereces otra cosa. Algo de magia o de flechas por aquí. Bien. ¿Dónde está el pece, pececito? Uf, justo a tiempo. Buena salvada, Link. Creo que se está enfadando. Ah, mierda, pirañas. Un momento. Está subiendo a la plataforma también. Creo que nos vamos a deshacer de ellas. Así bajo el agua. Si podemos. Te persiguen, mi cao. Creo que lo mejor será que volvamos a la plataforma, mi cao. Eso es. Aunque creo recordar que las pirañas saltaban a la plataforma y eran muy cachondas las calonas. Creo que quieren cargar contra nosotros Link. Definitivamente. Bueno, me quita medio corazón haciendo eso. Vamos a tener una pérdida de tiempo más que un ataque. Pulsea lentamente hacia él. No, pero... Tan lentamente no, por favor. Queremos atacarle. Sube, mi cao. Sube, sube. Da igual como lo hagas, pero sube. Cuando nos come es cuando tenemos un problema. Como por ejemplo así. Aún quedan pirañas por ahí. Entonces nos sirven... Si nos suben a la plataforma nos sirven para nada. Porque ya ves tú que miedo. Que estén ahí en el agua. Donde podemos utilizar... Electricidad. ¿Dónde está el pez? Ajá. Burbuja. ¡Ahí va! Este era su plan desde el principio. Link, por Dios, corre. Corre que te come las pirañas. O si no, esa. Menos mal que teníamos dos hadas. Con la fiera deidad, todos los jefes son súper sencillos. Ahora revive. Ada, mójate un poco. Oye, que se ahoga Link. Ahora, por favor, vuelve a la plataforma. Que nos la han liado un montonazo. Me queda poca magia, que es un problema. ¿Dónde está el pez? Ah, aquí. Mira, que lo llevamos muy bien. Y de repente nos la ha liado. No saltes, Link. Suicida asqueroso. Pensaba que le había dado la flecha, pero no quería saltar. ¿Cómo coño iba a querer saltar? Ah, claro. Que está demasiado tiempo bajo el agua. Hay un minuto. Puede resistir bajo el agua un minuto, Link. No le tires jarrones, que no creo que le hagamos nada. A ver, ¿dónde está? Ahora dispara. Ahora sí. Ahora es cuando. Esta es la buena. ¿Dónde a ti le interesa? Para conocer la palabra del Señor Jesucristo. ¡Cámara! No me hagas esto, hija de puta. Confiaba en ti, menos mal. Me quedaba un poco de fuste. Se me estaba irritando la magia, pero era suficiente para... Ah, por Dios, que muerde más. Mira que había nada más que un cacho pequeño de agua y te has tenido que ir a morir ahí. O sea, de sin agua. Voy a coger magia porque es gratis. Aunque creo que me la recuperaba... La pieza de corazón, pero por si acaso. La pieza de corazón me recuperaba la vida, pero no sé si la magia. Ya que tengo esto aquí tirado, sería... Tontería desaprovecharlo. Bien. Hemos matado a un pez. Me siento orgulloso. Si solo tuvimos alguna forma de freírlo... Pero esto me lo voy a quedar para mí. Qué feliz, es Mikau por todo, tío. Mira la cara. Sí, he conseguido algo. Vale. Supongo que nos conformaremos con la cabeza, pero es la peor parte. Has cogido los restos de... Gai... Gaiorg. ¿Gaiorg? No se llamaba de otra forma el pez. Bueno, da igual. Has liberado el inocente espíritu de mantenida a prisionera esta siniestra máscara en el interior del cuerpo del malvado Gaiorg. Sigo pensando que no son máscara, le estamos arrancando la cabeza a todos los jefes. Es lo que quiero creer. Pero bueno. Vamos a ver más dioses. O gigantes. El tercero. Nos queda más que uno ya. Mirad al Mr. Potato con bigote verde. ¡Ey, escuchad! Queremos que nos deis vuestro poder. Si dejáis las cosas como están, algo terrible ocurrirá este mundo. Seguramente sois los únicos que podéis detenerlo. Eso es lo que Tael intentaba decirnos. Oh, Dios. Mirad que patejas. A. Yú. Da. D. A. Nuestro. Nuestro. Vas a decir nuestro. Amigo. No son los más brillantes de la clase. Lo tengo. Tenemos que ayudar al último. Gracias. Taya. No lo podía... No sé qué haría sin ti. Link te está ignorando totalmente. Mira, no te ha mirado ni un momento. Entonces prometednos esto. Cooperaréis con nosotros. Los gigantes pasan de ti una barbaridad. Te dicen lo que les interesa a ellos luego. ¡Ayudarnos! No te contestan y te mandan al mundo real otra vez. Ahora puedo continuar descansando en paz. También debo acatar las leyes de la antigüedad y observar desde mi profundo sueño. No sé qué cojones estás diciéndome, tortuga. Pero vale. Pero el malvado que asusta a esta tierra no ha desaparecido del todo, Link. Partiré tras disfrutar de la voz de Lulu un poquito más. Creo que los dioses me lo permitirán. Jejeje. Vale. Uh. Es prácticamente la hora. Oye, Lulu se ha ido. Y esto está más verde. Y el agua yo sigo pensando que está del mismo color. Pero tú dirás. No me recupera la magia. Que ya acabo de comprobar, por cierto. Coger la pieza de corazón. Pero bueno. Es una duda que me he quitado. Debería ser Zora para entrar aquí. Y ahora sí que debemos tocar. La pregunta es. Estamos en un nuevo ciclo. ¿Se supone que me sé la canción? ¿Se supone que he hecho la improvisación con el bajo? Por lo menos están todos ahí. Que sea lo que Dios quiera. Oye, si no tenemos canción, no es culpa mía. Bueno, técnicamente sí es culpa mía. Porque yo soy el que he vuelto a través del tiempo. ¿Hace falta que encienda la luz? ¿De verdad? ¿Tanto protocolo es necesario? ¿Cómo te va? Llevas tarde, Mikau. ¿Por dónde has estado mientras te saltabas el ensayo? No creas saberlo. Lulu ha estado esperando. Lulu, ahora sabes hablar. Batería, tío. ¿Qué ha estado haciendo? Llevas tarde, Mikau. Oh, oh. Abre igual la voz de Lulu. ¿La ha recuperado? Ya lo sé. Porque definitivamente he salvado a tus hijos. Y nadie se los está comiendo ahora mismo mientras hablamos. Ninguna pirata ni ninguna serpiente. Que lo sepas. Mikau ha regresado a San y Salvo. Eso está bien. Sí, está bien. Me sorprendí cuando mi voz transformó esa solitaria isla en una tortuga. Pero la canción que tocaste para mí, mi madre solía cantarla a menudo hace mucho. Esos huevos se pusieron para recordármelo. Y estaban deliciosos, por cierto, si te interesa. Esa canción se remunda a cuando era joven, así que lo había olvidado. Te he hecho pasar por unas experiencias horribles, Mikau. La que has perdido a los hijos eres tú. Creo que estamos en paz. Pero ahora estoy mejor. Bueno, el concierto de la ciudad será muy pronto. Que te lo has creído. Van a palmar más que la hostia. ¡Comencemos el ensayo! Uno, dos, tres. Oh Dios, Anton, no me digas que tengo que recordar la canción. Por Dios, no me habéis recordado la canción. ¡Bien! Cantan por sí mismos. Inspiración divina de Link que sabe tocar la guitarra de repente. Son básicamente un grupo de jazz. ¿Sabes que en el mundo real los grupos de jazz nunca triunfan, no? Después de todo, creo que poder cantar es una cosa muy bonita. Qué interesante me parece este tío. Mira qué cara de orgullo tenía el desgraciado. Ha cumplido todas sus expectativas en la vida. ¡Bien! ¡Estupendo! Creo que... Creo que es la noche del segundo día. Faltan 36 horas. Pero aparte de eso, creo que podemos cortar aquí. Iré al punto de guardado más cercano. Pero me parece que voy... Quiero dejar de mirar a toda la gente. Gracias. Acabemos con la foto final. ¡Ah! Si solo pudiera girar la cámara. Pero este juego no lo permite. Acabamos con la foto final del grupo. Al bajista no sale. Creo que aparezcamos todos, chicos. No tenemos portada. Ahí estamos. Mejor. Estupendo. Vale. Es la hora. Tenemos que cortar ya. Así que el próximo día... El próximo... Vale. La próxima semana intentaré ver si he solucionado lo de que se acelera el paso del tiempo. Porque sí. Eso es lo primero. Importante. Y conseguir la cuarta botella. Que lo he intentado, pero no había huevos. Y lo segundo... Pues... Más misiones secundarias. A Cholón. A Cholón. De hecho, es la noche del segundo día. Al bar. A conseguir... A... A hacer la misión secundaria del hombre pez y no sé quién más. Vamos. Más cosas. La próxima semana más. Me quedo aquí con la imagen de los... Mira qué orgulloso está. ¿Por qué cada vez que lo digo... ¿Me estás oyendo? Bajista, ¿cómo te llamabas? Judas o algo así. Porque eres un Judas, cabrón. Eh... Míralo. Ahora. Pone cara de súper orgulloso. Cortamos aquí. La próxima semana más. Hasta luego.